Tu juego me sube y me baja como te conviene A mi se me nota que quiero lo mismo que quieres Ya lo que solo me quiere, baby, no me quiero que te quede Seguí tan corté por la vuelta y se quede que no me Oh, me, oh, my God, I give my grace to deserve it Oh, me, oh, my God, you still got me counting away Si wante a give that, si come back me necessita Si wante a give that, si come back me necesita Oh, me, oh, me, oh, my God, you got me thinking about you constantly ¡Gracias! 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 ¡Gracias!